del ejército municipal. Saludamos también al ingeniero Sanjuana Adriana Estrada González, quien es coordinadora general de delegaciones urbanas y rurales. Saludamos también a la regidora María Guadalupe Lidana Esquinosa, quien es vocal de la Comisión Permanente de Desarrollo Social del Camino de la Capital. Y saludamos también al comandante José Camino Vázquez Pega, quien es encargado del despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil. A continuación, escuchamos palabras por parte del partido Lucio Ochoa, quien nos da la presentación de la campaña y demás detalles de este programa. Buen día, escuchando. Pues primero, agradecerle al alcalde, no pude estar aquí con nosotros, pero agradecerle la oportunidad de hacer estos eventos para beneficiar a las personas más vulnerables. Este año no va a ser excepción. Tenemos planeado hacer una campaña de colecta que se llama Diciembre, Días de Donar en el DIF y en Delegaciones. Esta actividad la tenemos planeada del primero al dieciocho de diciembre. En estos días vamos a estar colectando todos los productos que sean a bien donarnos. primeramente en el DIF Municipal de Abilín Universidad. Ahí tenemos un centro de acopio de las ocho de la mañana a las tres de la tarde. Tenemos otro centro de acopio aquí frente a Presidencia Municipal, que viene siendo de las cuatro de la tarde a las ocho de la noche, pero este solo domingos. En el DIF Municipal también vamos a atender los domingos de las ocho a las tres de la tarde. Estamos solicitándole a todas las personas que quieran donar productos de calidad para las personas que más lo necesiten, ya sea ropa, calzado, la ropa, les vamos a pedir que nos hagan favor de como verlo, que sea en buen estado, que sea ropa que sea abrigadora, o vijas, cobertores, juguetes, cierto es tiempo de donar todo lo que podemos tener por ahí, a lo mejor en casa, o a lo mejor en algún lugar que tengamos que ir a adquirirlo, juguetes nuevos, la única condición es que no sean médicos y que estén en buen estado. Alimentos no perecederos, productos de higiene personal y medicamentos no calcados. Como su nombre lo dice, es una campaña de diciembre, hay que dar a los que más necesitan. En el transcurso de las donaciones tenemos planeado a atender a la gente para que si gusta quedarse un rato por ahí a ver el espectáculo que se va a hacer. Los diferentes programas de DIC municipal van a tener la oportunidad de presentar sus programas, vaya, de danza, yoga, hawaiano, tenemos por ahí cantantes muy relevantes que nos hacen el favor de amenizar estos eventos, baile de salón, gimnasia, ballet, y por ahí tenemos un cantante, Pili y Pepe Piña, y sobre todo, pues no nos va a faltar el payaso Rodri. En estos lugares se pretende que sea un evento de compañerismo amigable para que los ciudadanos se sientan cómodos y de esta manera poder obtener un éxito en esta actividad. Y pues a los medios de comunicación, darles las gracias que nos den la oportunidad de promover y cumplir este evento y de esta manera seguramente vamos a tener cada vez mejores resultados. Vamos a dar también la bienvenida a los regidores Gustavo Granados, él es presidente de la Comisión de Desarrollo Social, y a el regidor Luis Armando Salazar Mora, quien es vocal también de esta comisión. Muchas gracias, regidores. Vamos a escuchar ahora el mensaje de San Juana de Maestral de González. Buenos días a todos los presentes, y muchas gracias al presidente municipal, licenciado Leonardo de Montañez. Gracias a él se va a llevar a cabo esta campaña que se llama Diciembre 10 de Nueva, en el DIV y las delegaciones. Pues está organizada, también ahora contamos con la protección civil, con la presencia del comandante Marino Vázquez, y gracias también a los regidores que nos acompañan, a Marino López, a Luis Salazar, presidente de la Comisión de Agua, a Gustavo Granados, presidente de Desarrollo Social, muchas gracias por acompañarnos. La coordinación de general de delegaciones pone a disposición de toda la ciudadanía que quiera sumarse a esta campaña y cincidentos puntos de recepción. Se trata de las oficinas de la coordinación, que están ubicadas en la zona centro, así como las instalaciones de las 16 delegaciones, también está en función que dentro de estas delegaciones, 12 son urbanas y 4 son rurales. De esta forma, facilitaremos que las personas que viven alejadas, tanto de las instalaciones del DIV como del centro de Aguascalientes, puedan acercarse a un punto de recolección. Es importante recordar cuáles son las delegaciones, donde se podrán realizar los donativos. Las donaciones se exhibirán de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana, a tres y media de la tarde. Quiero comentar que el personal de desarrollo social de cada una de las delegaciones hará la recepción de todo lo que se ha donado. Se solucionará y se recordará hasta el día de la entrega. Así mismo, apoyaremos con distintas acciones para hacer llegar este mensaje a la mayor cantidad posible de personas. Finalmente, quiero invitar a toda la población a que con amor unamos esfuerzos. Esta es una época donde debe prevalecer el amor, la unión y la solidaridad. Aguascalientes se ha caracterizado por su sentido de humanismo y ayuda y debemos reforzar para apoyar a quienes más necesitan de nosotros. Esta realidad, hagamos el cambio y lleguemos al día a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. 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 Queremos el mismo de la voz. La voz de Capiño Vázquez Venga. Él es encargado del despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Muy buenos días a todas y a todos. Otro caro de presillo. Nos contrase que a la Coordinación Municipal de Protección Civil nos hayan sumado a este esfuerzo que, como dice la maestra, año con año se realiza. ¿Qué es lo que vamos a hacer como Coordinación Municipal de Protección Civil? Pues primero la que refatoria a todo nuestro personal. Ya es una costumbre de nuestro personal aportar sus donativos a esta causa. También comunicarles que la estación de bomberos, que está en la avenida de Aguascalientes y de Avenida Tecnológico, frente al hospital y todo el seguro social, pues fungirá como un centro de acopio a las 24 horas del día. Nosotros no tenemos ahora sí que horarios, aprovechando que estamos de guardia de los diferentes áreas y servicios de la coordinación, pues con todo gusto vamos a colaborar para recibir los donativos que lleguen a nuestra estación y con todo gusto también recibiremos la visita de la población que en muchas ocasiones, pues, sobre todo en el área de bomberos, la admiración de los niños, entonces aprovechar el que nos van a visitar para, pues, hacer un recorrido ahí en nuestras instalaciones. Entonces, estamos complacidos de colaborar, agradecidos y un fuerte con todo nuestro equipo. Bien, ahora escuchemos palabras por parte del presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, el regidor Gustavo Adolfo Granados Cozo. Gracias, con su permiso. Como siempre, muy agradecidos por los medios de comunicación, gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Si bien el municipio y el área de desarrollo social de la mano del DIF generan programas de fin de año muy importantes, con apoyos específicos, con recursos de esta administración, creo que la posibilidad de que la sociedad civil organizada también se sume de la mano de, en este caso, el Ayuntamiento de la Capital para generar un programa de donación, pues, obviamente, multiplica y potencializa el esfuerzo de poder hacer llegar a aquellos que tienen mayor necesidad algunos de estos bienes, insumos, como ya se comentó, ropa nueva o buena, en buen estado, comijas y cobertores, juguetes, la posibilidad de víveres y alimentos, y, por supuesto, medicamentos no caducos, y que el municipio brinde la garantía de que todas estas donaciones van a llegar a buen destino, a buen puerto, a gente que verdaderamente la necesita y que es el municipio, pues, el instrumento más, llamémosle, eficiente, eficaz, en este momento, para hacer dicha colecta y dicha entrega. Así que, yo quisiera solo invitar a toda la ciudadanía, invitar, hay un grupo también de asociaciones civiles que les gusta participar, que les gusta donar, que en esta ocasión nos den un poco de confianza para que a través del municipio, de las diferentes instancias, obviamente, y particularmente del BID, que hace una gran labor social en el desarrollo integral de las familias, de que podamos tener un año muy importante de donaciones, reitero, del 1 al 18 de diciembre, con todas estas áreas del municipio que estarán captando dichas donaciones. Así que, solamente invitar a la ciudadanía a que nos apoye, a que nos ayude, y a que lo hagamos todas y todos en conjunto y de la hora. Muchísimas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas, respuestas. ¿Qué es que se cuidan de ahí, que los apoyes lleven a quien realmente lo necesiten, porque luego hay muchos asesores donde se quedan por ahí en el camino, se fijan incluso, caducan, y no llegan a quien, o lo reciben quienes no lo necesitan. ¿Qué es que se cuidan de ahí? Le damos la seguridad del ciento por ciento. ¿Por qué tenemos una agenda ya establecida? Vamos a lugares, primeramente urbanos, y aquí en Cabecera Municipal, vamos a recorrer todas las colonias. Para esto se hacen inventarios. Quienes estamos al frente de las colectas, tenemos que estar registrando que es lo que nos llega, y seleccionando cada uno de los productos. Si son zapatos, en el área de zapatos, si son para hombre, para mujer, todos los productos están seguros y bien destinados. Iguales vamos a pasar la agenda de la gira navideña que tenemos, donde se van a entregar estos productos. Esta gira se va a hacer del 18 al 23 de diciembre. ¿Pero tienen un padrón de personas que tienen un padrón? Tenemos padrones muy amplios, pero aparte vamos a ir a las comunidades sin padrón, porque no podemos nada más dar a los que estamos padronando ahí en el tipo municipal. Pero tenemos la seguridad que van a ir a quien lo necesite. Tenemos una agenda de gira navideña. Lo vamos a acompañar estos productos con un bolo, con algún evento que tenemos planeado por ahí. En el tipo tenemos aquí la agenda ya, donde nos están apoyando todos los programas del mismo DIC. Y pues, ¿te pasó la agenda? ¿Ya se tiene una lista? Claro, sí, siempre tiene una lista. Tenemos el padrón de los beneficiarios, pero también tenemos la lista de las comunidades que se va a realizar. Más aparte tenemos otra lista donde estamos pidiéndole a las diferentes dependencias ya agendadas para que nos acompañen en sus donaciones. ¿Sí? Ahorita se la trae. No sé si la trae por ahí. ¿Están también contempladas las personas y cosas de calle? Para eso tenemos el operativo instalado por parte de protección civil, donde ya tenemos al refugio habilitado, el que está en COVA y atendiendo bien. Hacemos recorridos en nuestra área de la operativa de protección civil para llegar con ellos y convencernos, porque muchos de ellos no sé, ya hace espacio de donde se desarrollan sus propiedades y se está en la calle, pero de cualquier manera hacemos los recorridos diarios o de noche. Ya nos comenzamos a partir del 15 de noviembre y vamos a terminar este recorrido y en la que lleva a las personas visitas en la calle en esta recorrido hasta que pase la temporada internacional. Entonces eso lo tenemos abocado y contemplado por parte de la coordinación de la protección civil. Buen día, pregúntate. Aparte de todo lo que le están pidiendo, pues el apoyo de la ciudadanía, ¿cómo apoyar a la constitución de la bolsa de iglesias y los regidores al tema de la nación? Gracias. Buenos días. Quiero fortalecer lo que recién comentó mi compañero regiló con Gustavo Granado que ya se tiene una agenda de recursos de municipios, de empoderamientos y esta es una gran oportunidad para que se sube la ciudadanía, esa palabra dar, esa palabra donar, esa palabra solidarizar, viene a ser una fortaleza que quien siempre, quien más recibe es quien da. Entonces es una gran comunidad para la sociedad que se sube, como bien lo dice mi compañero, exponencial lo que ya existe. A mí me cabría, no duda, que va a llegar a su destino porque tiene todo bien estructurado este año que yo he trabajado en esta administración, es un equipo bien comprometido. Entonces, mucho más allá de eso, es invitarlos, es invitar a la ciudadanía, invitar a los compañeros de flores, invitar a los secretarios, a todos los que somos parte, no de la administración, de aguas salientes, a sumarnos, a solidarizarnos. Y me quedan claros, que hay gente muy ligerosa, porque ha sido guía, ahora que tenemos para Valoramíxico. Entonces, solamente reiterar, la oportunidad la tenemos cada uno que vayamos a participar de estas donaciones. Gracias, buenos días. Perdón, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Ustedes están apelando como esta campaña de salas y donaciones, pero sabemos que no, nada más es el servicio, que nos decían, hay comunidades, un día, un día para la gente que es un principio, hablamos de la familia, todo esto. ¿Qué posibilidades hay que se lograr de montar un programa permanente? De tal manera que, pues, no todo el mundo tiene trabajo, no todo el mundo se le pasa el experimento en la vigenio y en la vigencia, ¿no? Hay posibilidades en un momento de lograr que se desplazara permanente, no a gran escala, pero que sí sea como la bonita de agua con los santos de apoyo a la ciudadanía que verdaderamente lo necesite? Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la pregunta, voy a contestar puntualmente las dos, en la primera que el mes de diciembre la Secretaría de Desarrollo Social tiene contemplado dar apoyos de covijas, juguetes, despensas, pollos y complementariamente pues estamos también siempre los regidores apoyando estos temas. De manera permanente, creo que es muy válida la pregunta, estamos tratando de construir un nuevo modelo denominado Banco de Alimentos. Ayer en la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social tuvimos la presencia del Secretario de Desarrollo Social, del DIF, nuestros compañeras y compañeros regidores y estuvo Canirac, Coparmex y Canaco construyendo el anteproyecto de lo que ya en esto les presentaremos al alcalde que puede ser el nuevo modelo permanente de Banco de Alimentos que representaría una forma de contribución municipal a digamos de manera ordenada tener todos los excedentes de alimentos que tiene la industria restaurantera, la industria de la de la Cámara de Comercio y Servicios, la industria empresarial, es decir, todas aquellas empresas que luego tienen excedentes de sus productos a lo mejor porque tienen un tiempo ya perecedero próximo y que no pueden asumir en Anakel en algunos centros de conveniencia o grandes almacenes y que representan un modelo nuevo de ayuda permanente muy importante. Entonces, bueno, voy adelantando esa primicia que es uno de los proyectos más importantes que se planea para el año que entra en materia social y que será de la mano sin duda seguramente del PIF y de la Secretaría de Desarrollo Social. Buen día, Francisco Flores de Contraste Expert Informativa. Hace un momento la regidora Marilupe comentaba que es muy importante que hay mucha gente que le doy corazón que con gusto participaría o participa en este tipo de donaciones. Sin embargo, también hay mucha gente que es desconfiante. Entonces, dos preguntas muy concretas. La primera es que yo ciudadano voy y dono 50 juguetes. Ustedes están organizados de tal manera que van a dar un recibo por los 50 juguetes o simplemente llegan y se los donan. Tiene razón, yo y después de hecho tenemos por ahí una cifra de el año pasado hubo muy buena colecta y también fue a buen destino. De todas maneras, vamos a considerar. Buenos días, mi profesor Buñal, que me cuidó, Carmen. Preguntarle a la dirección civil retomando la pregunta de mi compañera de las personas en situación de calle, también tenemos personas ya que vienen de migrantes que también están en situación de calle. A ellos también se les va a ofrecer algo ahorita en la jurada de Bernal. Sí, de hecho ya se está proporcionando por la razón de seguridad pública nos le quita muchas necesidades. Toda necesidad de refugiar personas en temporada invernal la tenemos aumentada en el refugio que tiene una capacidad de 30 lugares, 30 espacios. Entonces, hasta ahorita la afluencia realmente ha sido baja, también la temperatura no ha descendido tanto. Nosotros recurrentemente vemos mayor necesidad cuando el temómetro baja un poquito más, es cuando el operativo se fortalece, cuando las acciones operativas van y salen a las personas que se han negado a trabajar con nosotros y seguir se haciendo precisamente protegiendo a la población de el de el ya está habilitado y el refugio está abierto pues está disponible para para poder aprobar hasta esta capacidad instalada de 30 personas y no rebanzar a la capacidad tenemos como segunda opción un sede municipal para poderlo ayudar en el caso de rebanzar hasta ahora ha sido bajo la prensa y estamos al pendiente de cualquier requerimiento que se haya buenos días nada más una pregunta muy rápida se tiene un estimado de lo que se pretende justamente recordar sobre todo con la experiencia que tuvieron el año pasado saber cuál es la meta cuál es el objetivo para ver si supera o cómo fue este año gracias así es el año pasado fueron más de 15 mil apoyos entonces para este año creo que lo vamos a superar aún no es el primero de diciembre y ya llegaron el día de hoy algunos productos allá del municipal ahorita tuvimos la oportunidad de asistarlos de nuevo buenos días comentarles mencionan que la estación de bomberos van a estar llegando las donaciones pero al mismo tiempo van a estar dando recorridos a los niños o a la gente que asista a esta estación ¿tendrían algunos horarios en específico y personal pues sí capacitados para dar esos recorridos sí pero es una situación recurrente la propia población así lo quiere el simple hecho de subirse las proximidades de bomberos ahora sí que mientras estén en la estación y no tengamos alguna necesidad de tener alguna situación de emergencia con todo el año llega gente a cualquier hora y es una de ser por modo hábito de la población de los niños sobre todo y en esta descomunidad vamos a hacer esta actividad en la medida de que los niños ocupados de la población gracias bien muchas gracias a todos por su asistencia a este evento que queden muy bien así termina esta rueda de prensa yo soy Lalo Palafox transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México